Hola que tal viajeros, el día de hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Guanajuato un lugar que tiene una historia increíble, que tiene una arquitectura muy bonita además de que también se celebra el amor de una manera impresionante, una ciudad muy romántica por cierto así que en este video vamos a tener una guía de qué hacer, a dónde ir y de todo lo que tienes que saber para que cuando estés en esta ciudad lo disfrutes a lo máximo, así que acompáñame Bienvenidos a Guanajuato, una ciudad que no solo es hermosa sino que también está impregnada de historia y singularidad conocida como la ciudad de los callejones, Guanajuato se despliega ante nosotros con un laberinto de estrechas calles empedradas y coloridas casas que parecen fusionarse con las colinas que la rodean pero eso no es todo, esta ciudad encantadora también alberga la red de túneles urbanos más grande del mundo una maravilla de ingeniería que serpentea bajo tierra, conectando sus rincones de una manera única además Guanajuato ostenta el título de la capital cervantina de América un reconocimiento a su influencia en la difusión de la obra de Cervantes y la cultura hispánica sus teatros, festivales y eventos culturales están impregnados de un espíritu artístico que atrae a visitantes de todo el mundo pero lo que realmente hace que Guanajuato sea inolvidable es su capacidad para enamorar a quienes la visitan con su atmósfera romántica, plazas encantadoras y la amabilidad de su gente esta ciudad te invita a perderte en su belleza y a sentirte parte de su historia así que vamos a explorar todos estos aspectos que hacen que Guanajuato sea una joya mexicana que cautiva a todos los que tienen el privilegio de conocerla esto es Guanajuato México pues para este video no voy a estar solo el día de hoy estoy acompañado de mi novia Frida Elizabeth que por cierto se las quiero presentar ¿qué tal? cuéntanos, ¿cómo estás? ¿qué esperas de la ciudad de Guanajuato? hola mi amor, pues me siento muy bien, muy feliz es una ciudad muy pintoresca creo que nos vamos a divertir mucho y conocer lugares muy bellos no viajeros, cosas que tienes que saber de Guanajuato la palabra Guanajuato deriva de la palabra purépecha guagnashuato que quiere decir lugar montuoso de ranas o lugar donde habitan las ranas la actual ciudad se fundó en esta ubicación gracias al descubrimiento de yacimientos de oro y plata a mediados del siglo XVI ya en 1570 se le nombró pueblo de Santa Fe de Guanajuato aquí en Guanajuato existe una mina que se llama la mina de la valenciana la cual a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX produjo dos tercios de la plata de toda la nueva España muchas de las construcciones más importantes fueron creadas durante el porfiriato algunas inauguradas por el mismísimo presidente Porfirio Díaz como el Teatro Juárez, el Monumento de la Paz y el Malacio Legislativo la ciudad de Guanajuato tiene más de 3.000 callejones y alrededor de 8 kilómetros de túneles subterráneos esto para evitar que la ciudad se inunde cuando llueve en 1958 durante el régimen del presidente Benito Juárez la ciudad de Guanajuato fue temporalmente la capital de la República Mexicana aquí en Guanajuato hay un sitio histórico en la independencia de México el cual es la Dóndiga de Granavitas este se empezó a construir inicialmente para hacer un almacén de granos para ser utilizado en caso de hambruna pero unos meses antes de acabarse estalló la independencia de México tras el acto histórico, el que hizo el Pípila y tras acabarse la independencia de México este lugar funcionó como cárcel o también como un almacén de tabaco aquí en Guanajuato hay un lugar donde puedes ver momias los icónicos ejemplares del Museo de Momias de Guanajuato provienen del Panteón de Santa Paula y su antigüedad va de 1870 a 1984 es la colección de momias naturales más grande del mundo con 57 momias en exhibición la ciudad de Guanajuato es declarada Patrimonio Cultural de la Momidad por la UNESCO en el año de 1988 debido a la belleza arquitectónica y a la trayectoria histórica del lugar dijernos cómo llegar a la ciudad de Guanajuato si estás en la Ciudad de México puedes tomar un autobús de la línea Primera Plus con un valor de 756 pesos y después de 4 horas y media estarás llegando a esta hermosa ciudad de Guanajuato llegarás a la terminal de autobuses llegar al centro puedes tomar un autobús o puedes tomar un taxi el taxi te cobra aproximadamente 80 pesos y si quieres tomar un autobús te va a cobrar 8 pesos y únicamente tienes que cruzar la calle y esperar el autobús que diga centro es muy fácil llegar y así vienes en transporte particular únicamente busca en Google Maps en la ciudad de Guanajuato hay muchos señalamientos en la carretera y ya estarás llegando a esta hermosa ciudad colonial bueno viajeros para iniciar nuestro recorrido en la hermosa ciudad de Guanajuato nos encontramos en el Teatro Juárez el cual es una de las joyas arquitectónicas de México que marcó la época en la que Porfirio Díaz buscaba tener construcciones al estilo francés en México este lugar se construyó en la calle de Supeña en donde antes estaba el primer convento de la orden de los franciscanos descalzos el cual fue destruido debido a la ley de reforma posteriormente de que se derribó este convento se construyó el Hotel del Emporio el cual ante el descontento de la sociedad también se derribó para posteriormente iniciar la construcción del Teatro Juárez la ejecución inicial de la obra inició en el año de 1873 a cargo del arquitecto José Noriega más tarde fue sustituido por el ingeniero Alberto Malo y por el brillante arquitecto Antonio Rivas Mercado el cual fue el creador de la columna del Ángel de la Independencia entre otras obras importantes el Teatro Juárez destaca por su hermosa fachada en cantera inspirada en los templos griegos de estilo dórico este elegante teatro se compone de 12 columnas dóricas estriadas y en la parte de arriba podemos apreciar 8 de las 9 musas griegas este histórico teatro cada año en el mes de octubre es sede del Festival Cervantino que empezó en 1972 y es uno de los festivales más importantes de toda Latinoamérica y el más importante de México se une artistas de todo el mundo en grandes espectáculos de música, teatro, danza, artes plásticas y literatura Buenos viajeros, ahora nos encontramos en el bonito Jardín de la Unión un jardín en forma triangular el cual está rodeado de muchos árboles de laurel estos datan del año de 1836 aproximadamente es un jardín muy bonito del cual en dos de estos lados están muchos restaurantes y bares lo interesante es que a este jardín antes se le conocía como la Plaza de San Diego ¿por qué? porque estaba enfrente del templo y del convento como tal ya fue que en el año de 1861 a este lugar se le empezó a conocer como el Jardín de la Unión en donde va a haber muchas bancas de acero forjado bonitos faroles algunas fuentes como estas que podemos ver y el bonito kiosco de igual manera lo curioso que estoy notando aquí en Guanajuato es que no hay como tal un zócal, hay muchas plazas, muchas plazuelas que es un lugar ideal para venir a descansar Bueno viajeros, aquí a mis espaldas se encuentra el Templo de San Diego el cual fue construido en el año de 1663 y es considerado como el primer monasterio en Real de Minas de Guanajuato podemos ver que es un chávez, ha construido también una cartera rosa y hoy en día en el ex convento también funciona como un museo que también vale la pena visitar hace algunos siglos el cauce del río de Guanajuato pasaba por debajo de la ciudad esto hacía que constantemente la ciudad sufriera de inflaciones para evitar esto se hizo una red de canales subterráneos con el pasar de los años estos canales de agua se convirtieron en 8 kilómetros de túneles y de calles subterráneas lo cual la convierte en la red subterránea más grande de todo el mundo estas calles subterráneas también se hicieron con la finalidad de evitar el congestionamiento vehicular un día por ejemplo podemos ver la entrada de uno de estos túneles los cuales son, me sorprende mucho porque son más de 8 kilómetros así que bueno, estas en épocas de lluvias también vamos a poder ver que el agua va a ir corriendo vamos a adentrarnos a uno de estos canales, uno de los más emblemáticos es la calle subterránea así que bueno, vamos a conocerlos los túneles de Guanajuato son una de las 13 maravillas de México seleccionadas a partir de una campaña de promoción turística con el propósito de distinguir 23 escenarios sorpresivos del país 13 naturales y 13 creados por el ser humano las calles subterráneas de Guanajuato ocupan el segundo lugar en esa segunda categoría debido a su atractivo patrimonial y pasado histórico la historia de los túneles data de muchos años atrás aunque fue en 1883 cuando oficialmente se empezó a construir el Quajín con el propósito de controlar las constantes inundaciones en la ciudad se comenzaron a elevar grandes muros alrededor del río para después aprovechar el espacio en la superficie para la construcción de viviendas dejando un nivel abajo lo que ahora se conocen como sus túneles en estos momentos venimos caminando por esta calle subterránea que se llama Hidalgo es una calle bastante larga que prácticamente nosotros nos metimos en donde está el Teatro Juárez y podemos salir hasta el Mercado Hidalgo podemos ver que aquí están las paradas de los autobuses los túneles parecen bastante seguros y lo más interesante es que mientras te adentras en ellos no sabes dónde vas a aparecer si no conoces la ciudad entonces sigues caminando y en eso te encuentras unos escalones y de la nada está el Teatro Juárez o alguna de las plazas que están en la ciudad además hay bancas y lo que más me llamó la atención es que también hay paradas de autobús es bastante seguro y es una experiencia muy única ¿Qué tal? Es una locura ¿no Frida? una red de túneles que a primera vista parece muy rudimentaria pero realmente estoy dando cuenta que la ciudad en sí es para los mejores excesos para el viento es lo que más me gustó Fundada en 1570 en sus primeros años Guanajuato fue famosa gracias a ser una ciudad minera rica en vetas de oro y plata en la época prehispánica esta región fue habitada por tribus nómadas chichimecas fue hasta 1541 cuando con la llegada de los españoles a América esta región empezó a ser descubierta en 1741 Guanajuato recibió el título de ciudad por el rey Felipe V de España durante el régimen del presidente Benito Juárez fue temporalmente la capital del país y en el año de 1903 durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz se inauguraron varios de los inmuebles históricos de la ciudad bueno amigos ahora hemos llegado a una plaza muy bonita la cual se llama Plaza de Los Ángeles vean nada más la bonita fuente que tengo aquí a mis espaldas y las bonitas fachadas coloridas de las casas justamente aquí vamos a adentrarnos a un lugar mágico un lugar en donde muchos enamorados vienen a darse muchos besos que mejor que este callejón el cual tiene una leyenda bastante romántica una historia de amor que merece ser contada amigos de este lado vamos a adentrarnos a este bonito callejón el cual básicamente es un callejón muy estrecho en donde hay dos balcones muy cerca uno del otro en donde te puedes besar con la otra persona ya nos encontramos aquí en el callejón del Beso normalmente vas a encontrar muchísima gente que va a venir pues a tomarse una bonita foto en este spot el cual está muy romántico para decir la verdad aquí vas a encontrar personas que te van a dar la explicación te van a contar la leyenda y pues obviamente uno se tiene que formar para pasar a este estrecho callejón de ese lado pues ya se toman la foto y ahí arriba pues está el famoso balcón aquí en este lado se pueden tomar la foto si no traen pareja o la quieren cambiar aquí hay quien se rente para el beso ¿de acuerdo? bien, no se ríe amiga de esto en serio por si quieres el beso lo importante son aquellos dos balcones es allá donde vivieron los dos enamorados los cuales se llamaron Ana y Carlos Ana, una rica española que vivió del lado izquierdo donde se encuentra el balcón de rejitas negras con las macetas Don Carlos era un pobre minero que rentó en la parte de arriba de la casa derecha en una de las primeras ocasiones el padre de Ana llegando de trabajar no se encuentra dando su beso de balcón a balcón le dijo muy enojado que si la volvería a sorprender con el pobre minero la iba a matar Ana siendo la única hija no lo tomó en serio a la siguiente noche volvió a ocurrir lo mismo pero en esta ocasión ya no le dijo nada fue directo a su recámara tomó una filosa daga un cuchillo o más bien conocido subió y se lo enterró en la espalda a su propia hija Ana lo único que pudo hacer fue extender el brazo derecho el pobre minero se lo tomó le depositó el último beso en el dorso de la mano derecha es así como se le quedan a una historia del callejón del beso ahora pueden practicar los besos comenzando con el beso del monaguillo hasta que la lengua sienta a tocar la campanilla el beso del árabe salibaba salibaba bien y con la lengua se entretiene el beso del canal 5 permanencia voluntaria el beso del estropaco un beso arriba y el otro abajo no van a pensar mal es un beso arriba en el balcón el otro abajo en el escalón el beso marromántico el beso del pajarito de piquito a piquito el beso del turista ustedes son turistas agarrando las petacas el beso para cuando llegan las chicas solas aplican el beso de la vaca con cualquier güey y por último el beso de la paleta chupar y chupar hasta llegar al palito ahí si lo que entendieron fue eso don Carlos trabajo se suicidó en la mina de la valenciana esa mina se encuentra abierta al público por si gustan ir a visitarla lo mismo que las dos casas si deciden subir a los balcones hay que leerlo en la entrevista estamos en el famoso callejón del beso ya toca el turno de tomarnos la bonita foto del recuerdo esta bonita foto romántica aquí vamos a tomar unas en el tercer escalón el cual está pintado de color rojo aquí hay una leyenda que dice que son 7 años de mala suerte si no te tomas la foto aquí y si te la tomas son 15 años de buena suerte así que nosotros queremos tener buena suerte y en el mejor lugar pues para tomarnos aquí la bonita foto ya que nos la sumamos de este lado tenemos la posibilidad de subir a un balcón en el cual también podemos recrear esta bonita foto de la leyenda de amor así que nos la vamos a subir aquí nos la vamos a tomar y ya vamos a subir al balcón aquí de este lado tenemos a los fotógrafos los cuales te van a capturar este bonito momento justamente de este lado en este tercer escalón aquí está el fotógrafo el cual te va a cobrar 100 pesos la sesión y aquí abajo una foto y allá arriba así que bueno nos la vamos a tomar y bueno amigos ya subimos aquí al balcón y nos vamos a tomar la foto esta recreación de la leyenda así que bueno amigos vean aquí está un escalón aquí nos vamos a asomar y aquí ya nos vamos a dar un beso y bueno amigos pues ya estamos saliendo aquí del callejón del beso sin lugar a dudas es un muy bonito spot para la foto del recuerdo si vienes en pareja muy romántico el asunto en total si tú quieres dos fotos una en el balcón y una abajo con un fotógrafo te cobra 100 pesos por las dos fotos y aparte tienes que pagar 50 pesos el hombre y 50 pesos la mujer para usar los balcones así que un total de 200 pesos ahora hemos llegado a la plaza de la paz la cual es una muy bonita plaza en donde varios callejones se unen este es un espacio en el centro histórico que está rodeado de hermosas casonas coloniales hoy en día son bancos, restaurantes, hoteles y que en un momento fueron ocupados por condes de la ciudad es una muy bonita plaza que también está rodeada de bancas de acero forjado además también de un monumento a la paz este fue construido en el año de 1897 a cargo del artista mexicano Jesús Contreras y fue inaugurado por Porfirio Díaz un 27 de octubre del año de 1903 este monumento se hizo porque se conmemoró que había terminado la guerra de independencia está hecho de bronce y que también su estructura es de mármol y cantera y vean nada más lo que se ve al fondo de la hermosa basílica de Guanajuato este templo es de estilo barroco y empezó a construirse a finales del siglo XVII su construcción empezó en el año de 1671 y 25 años después fue que fue entregada esta bonita obra esta fue donada por los dineros de la zona nos encontramos en el interior de este bonito templo religioso en donde en su interior vamos a poder ver la antigua figura de la virgen patrona de la ciudad la cual fue donada por el rey Carlos I y su hijo Felipe II de España en el año de 1557 sin lugar a dos veces una muy bonita talla de madera la cual está acompañada también de imágenes como la del santo San Ignacio de Loyola y también la escultura de la feya ya que a este pueblo antes se le conocía como Real de Minas de Santa Fe de igual manera aquí en el interior de la iglesia vamos a poder ver un órgano tubular el cual es de estilo barroco francés el cual tiene 1098 tubos bueno viajeros ahora toca el turno de apreciar la bonita ciudad de Guanajuato tenemos una vista panorámica muy hermosa en este bonito hormigador el cual está también en donde está la estatua del Pípela para llegar aquí te vamos a un funicular el cual se toma atrás del Teatro Juárez tiene un precio de 35 pesos el viaje sencillo y redondo 70 pesos pero también puedes subir caminando y también puedes bajar caminando pero si te vas a ahorrar un poco de cansancio porque la ciudad si está bastante empinada y vean nada más ahora llegamos a lo que es este bonito mirador este bonito mirador que vas a tener vistas impresionantes del Teatro Juárez de la Universidad de Guanajuato, de las iglesias y de los edificios más importantes en esta ciudad vénganse de este lado a ver si la atención la bonita ciudad de Guanajuato la cual nada más las fachadas, los colores de las casas son impresionantes vean nada más de ese lado podemos ver lo que es la Universidad de Guanajuato de Guanajuato, de este lado también podemos ver el Teatro Juárez aquí a las espaldas de este lado todas las bonitas iglesias, la hormiga de gravaditas, etc. de este lado por ejemplo podemos ver un telescopio que funciona con una moneda de 10 pesos y vamos a tener pues un zoom de todos los atractivos de la ciudad y vean nada más de este lado podemos ver una estatua de cantera que resguarda a toda la ciudad de Guanajuato conocida como la estatua del Pípila esta estatua que fue inaugurada un 5 de septiembre del año de 1940 ya tiene más de 83 años de historia la escultura del Pípila fue el diseño del gran escultor Fernando Laguibel, oriondo de aquí de Guanajuato además también colaboró en la construcción de la estatua Diana Casadora que está en la Ciudad de México esta estatua del Pípila tiene más de 25 metros de altura ahí tiene su antorcha en la mano y aquí en el pie de esta estatua hay una frase que dice aún hay otras alhóndigas por incendiar este minero que pasó a la historia ya que en su espalda utilizó como escudo una loza la cual le permitió a él incendiar las puertas de la alhóndiga negranaditas para dar paso al ejército insurgente en esta guerra ya de este lado amigos hay varias casetas varios lugares en donde puedes comprar chicharrines puedes comprar las famosas guacamayas pero que es la guacamaya la guacamaya es un pan bolillo que lleva chicharrón y una salsa de pico de gallo de este lado podemos ver las casetas la guacamaya sencilla cuesta 50 pesos y hay una que también lleva aparte de lo que mencioné hace ratito huevo cocido y cueditos nosotros nos vamos a pedir una tradicional una sencilla este lado están por ejemplo las casetas que nos las van a preparar así que bueno vamos a disfrutarla amigos es el bolillo que lleva aguacate chicharrón de cerdo salsa mexicana limonizar se le llamó guacamaya por el colorido de la salsa además el tamaño de este guacamaya amigos se lleva bastante grande así que bueno un provecho amigos no se ni por donde empujar no se ni por donde empujar la salsa de pico de gallo está riquísima pico un poquito pero muy rica le da el sabor está riquísima esta guacamaya otra mordida claro la va a probar a frida a ver qué tal está muy rica bueno chiqueros donde dormir en la ciudad de guanajuato una opción bastante bastante buena es el hotel fusión antigua 13 el cual se encuentra a unos cuantos metros del callejón del beso el cual tiene unas instalaciones muy bonitas de este lado nos encontramos en la habitación en donde nos vamos a hospedar la noche de hoy aquí en la ciudad de guanajuato vean nada más una cama que se ve bastante bastante cómoda para dos personas de este lado una pantalla plana de este lado vean nada más el recibimiento que tenemos muy bonito unas fresas bañadas en chocolate blanco de igual manera unas rambuesas y unos chocolates ya de este lado amigos tenemos el baño un baño bastante amplio ya de este lado pues tenemos las unidades del baño así que muy bien ya de este lado amigos se encuentra una pequeña alberca para los huéspedes que disfruten aquí de igual manera ahí están unas mesas unas sillas para el desayuno para estar aquí disfrutando de los alimentos amigos en estos momentos nos encontramos en la terraza del hotel fusión antigua 13 una terraza en la cual tiene una hermosa vista la ciudad de guanajuato vean nada más de ese lado se encuentra la universidad de guanajuato de ese lado se encuentra también la iglesia de este lado el monumento al pípila y pues es un excelente lugar para venir en las tardes a tomarse algún coctel algún trago vean nada más la bonita vista que tiene este espacio wow está increíble vean el colorido de las fachadas y pues toda la arquitectura de este lado tenemos el área del comedor aquí donde puedes estar desayunando también puedes venir a comer muy bonito lugar justamente en la entrada del hotel puedes venir si te estás hospedando o puedes venir independientemente el desayuno delicioso sin lugar a dudas las momias de guanajuato son los habitantes más famosos de la ciudad tanto así que fueron protagonistas de la película el santo contra las momias de guanajuato en estos momentos nos encontramos en el museo de las momias de guanajuato donde vamos a encontrar una gran colección de antiguos cadáveres humanos momificados los cuales fueron extraídos de un antiguo panteón este recinto fue fundado a finales del año de 1851 debido a que el antiguo panteón ya estaba lleno y ya fue que en el año de 1861 fue inaugurado este lugar al igual que muchos cementerios públicos el panteón Santa Paula alrededor de 1861 tenía una política en la que las familias pagaban un impuesto funerario anual para mantener los restos de sus seres queridos enterrados en sus tumbas en 1865 los trabajadores del cementerio comenzaron a retirar los cuerpos de las personas cuyos familiares no podían pagar las tarifas o que no tenían familia viva al abrir las tumbas los trabajadores esperaban huesos polvorientos pero encontraron muchos cuerpos aún notablemente intactos con piel cabello e incluso lengua el ambiente cálido y seco resultó ser ideal para la conservación de restos humanos si el sol pega todo el día en los cuerpos como es el caso de Santa Paula hacen que ellos se deshidraten rápidamente aquí vas a apreciar los restos momificados de nuestros ancestros geográficos y culturales de antigüedad variable que va desde 1870 a 1984 esta es la colección más grande de momias naturales del mundo es un patrimonio cultural del municipio de Guanajuato la última en ponerse en exhibición corresponde a un menor fallecido en 1984 exhumado en 1989 y puesto en exhibición el 1 de octubre del 2005 el cuerpo más antiguo data de 1865 perteneciendo al médico francés Remigio Leroy este recinto alberga la momia más pequeña del mundo se trata de un feto de 8 meses de gestación que murió junto a su madre quien también se exhibe en el interior del museo en ella se puede observar su vientre abultado por el embarazo el feto fue extraído del cuerpo de su madre después de que ella murió y se les enterró en la misma cripta un cuerpo momificado naturalmente es un registro fiel de los usos y costumbres de una época nos puede aportar datos históricos ayudándonos a entender nuestro pasado y enfrentar el futuro nadie vive y muere en vano todos en alguna medida cumplimos con una función en el círculo de la vida es impresionante ver a estos cadáveres momificados ves tanto a personas adultas a niños, a mujeres, a hombres de los fábricos los viajeros con la universidad a mientras más más de la vida Cervantina de América tanto así que Cervantes y el Quijote van a estar muy presentes y justamente en estos momentos nos encontramos en el Museo Iconográfico del Quijote en donde vamos a poder apreciar más de 1200 objetos relacionados con Cervantes y su obra El Quijote vamos a ver tanto esculturas pinturas y grabados este lado ya nos encontramos en las afueras de este museo el cual tiene un precio de 30 pesos así que vamos a entrar Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal en el año 2002 se realizó una lista con las mejores obras literarias de la historia El Quijote encabezó la lista siendo citada como el mejor trabajo literario jamás escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta dulcinea del toboso que es en realidad una campesina llamada al Don San Lorenzo decide nombrar a Sancho Panza un empleado suyo su escudero juntos viven muchas aventuras y tras ser vencido por el caballero de la Blanca Luna se retira a su hogar donde tras adquirir de nuevo la cordura fallece y aquí encontramos esta pintura en las lecciones del Quijote de Octavio Campo es un pintor que nació aquí en el estado de Guanajuato y que es uno de los más populares porque su forma de pintar es justo poner diferentes imágenes para formar una sola como podemos ver la imagen central es un Quijote pero si nos acercamos al mismo Don Quijote nos conforman Quijote y Sancho Panza y alrededor de todo el cuadro podemos ver diferentes caras que en sí conforman todo el cuadro es uno de los más importantes es uno de los más importantes y emblemáticos de Don Quijote de la Mancha este es el original, quedé sorprendida y bueno viajeros si tú eres amante de las compras y desayunar o comer algo tradicional un lugar recomendado es el Mercado Hidalgo aquí vamos a poder encontrar muchas artesanías además de los platillos típicos de Guanajuato nos encontramos en este mercado el cual tiene una estructura muy diferente a los mercados típicos de México aquí vamos a poder encontrar una estructura que fue pensada para ser una estación de tren empezó su construcción en el año de 1904 y fue inaugurada por Porfirio Díaz un 16 de septiembre de 1910 esta inauguración fue este día para que coincidiera con el centenario de la independencia de México nos encontramos en las afueras de este mercado tradicional el cual tiene el nombre de Mercado Hidalgo bueno viajeros ya nos encontramos en el interior de este Mercado Hidalgo aquí vamos a poder encontrar dos plantas la planta de arriba va a estar llena de souvenir, artesanías ya la planta de abajo es donde venden chiles, donde venden verduras, donde venden el pollo fresco donde venden algunos desayunos ya sea chilaquiles, etcétera aquí hay un poquito más de comida corrida, más de comida rápida hay licuados de igual manera de este lado que te venden el huevito, que te venden el jamón de este lado también hay unos lugares donde te venden pues los sombreros y pues vean amigos que bonito lugar, caminar entre estos pasillos está muy muy agradable vean nada más amigos de este lado te venden la rica barbacoa, el consomé de borrego las guacamayas mixtas, las tortas de carnitas de este lado están preparando las tortas de carnitas y de este lado pues está todo para hacer las guacamayas amigos míos pues se ve bastante, bastante rico el asunto vean nada más aquí está toda la carne, una delicia de verdad ya justamente saliendo del mercado Hidalgo en donde podemos ver que es una comida más rápida, una comida más corrida aquí vamos a poder encontrar un mercado que se llama Mercado de Gávira aquí es donde vamos a poder encontrar lo más tradicional de Guanajuato como también las guacamayas, las enchiladas miniemeras de igual manera pozole los platillos típicos, también aquí hay unas enchiladas que se llaman cervantinas hay pechuga rellena, pambazos, albóndigas y pues bueno amigos nosotros nos vamos a sentar de este lugar vamos a venir aquí a este local 10 y nos vamos a pedir algo típico aquí estoy con Frida, que te pediste cuéntanos yo me pedí un pozole verde de pollo pozole verde de pollo, uff tiene una pinta bastante rica no? si, tiene pechuga, yo le puse cebolla, ahorita un poco de oregano y limón y bueno por supuesto pollo este costó 90 pesos, un champurrado de 35 mineras es la tortilla sazonada en chile guajillas, va rellena de queso y encima lleva papas, canahorias, lechugas, más queso ya si no gustan el pollo podría ser una milanesa, un chilito relleno o una carnita asada está muy rica si el platillo cuesta 120 me pedí unas enchiladas mineras, un platillo tradicional aquí en Guanajuato para desayuno, para comida o para cena 10 de 10, que son las enchiladas mineras prácticamente son tortillas que adentro llevan queso, que está bañada en una salsa de chile guajillo, lleva que la papa, que la zanahoria, que el tomate, que el pepino y de arriba también lleva pollo el olor es delicioso, este platillo tiene un costo de 120 pesos deliciosa es este platillo, se ve muy llenador, la salsa de chile guajillo es deliciosa los complementos que le ponen arriba, en vez de 10, la papa y la zanahoria, una delicia que es ayuda del pollo lo que me gusta es que adentro de la tortilla, lleva quesita, entonces una excelente combinación así que bueno, vamos a seguir disfrutando de estas ricas enchiladas mineras aquí en Guanajuato, para ser exactos en el mercado de Gávira lo bonito aquí de Guanajuato es que hay muchísimas plazas, muchísimas iglesias, por ejemplo, ahorita llegamos a una plaza que se llama San Roque y esta iglesia es el templo de San Roque, y me encanta son el colorido de las calles, por ejemplo nos vamos a encontrar muchas casas con fachadas muy bonitas para las fotos, muy coloridas por cierto ahora hemos llegado a la plazuela de San Fernando, aquí en Guanajuato hay muchas plazuelas, muchos parquecitos para venir a sentarte en las bancas de cero forjado, o para venir a desayunar, a comer o a cenar, por ejemplo en esta plazuela de San Fernando, hay muchos restaurantes y terrazas muy bonitas, ideales y a muy buen precio pues para venir con tu pareja, con tus amigos o con tu familia llegamos nada más de este lado, podemos ver que es un callejón peatonal el cual pues si tiene bastante colorido ya de este lado amigos, tenemos una bonita puente, la cual pues hace lucir el lugar bastante bonito amigos, algo que estamos notando aquí en Guanajuato, es que los autobuses este por ejemplo, este que va a la central de autobuses, es muy muy bonito, vean nada más como luce este bonito autobús, si que se disfrutaría ahí estar todo apretado y en estos momentos venimos caminando por las calles de Guanajuato la compañía de Jesús, un bonito templo jesuita que data del siglo XVIII y que su fechada es de un estilo churrigüeresco con cantera rosa también podemos ver que tiene una nave de estilo neoclásico que data del siglo XIX el templo para construcción se dice que estuvieron trabajando tanto de día como de noche uno de los templos jesuitas más importantes de la Nueva España y hoy en día de América también en su interior vamos a ver que hay muchísimas obras importantes algunas de ellas del artista oaxaqueño Miguel Cabrera que datan de mediados del siglo XVIII es una forma también bastante interesante y rápida de conocer la ciudad de Guanajuato es utilizar, subirse al tranvía turístico, el cual tiene un precio de 120 pesos y sale cada hora y lo vamos a tomar aquí justamente en la Plaza de La Paz para que lo tomen en cuenta este tranvía turístico hace un recorrido por el centro histórico en donde vas a conocer parte de la historia y de los lugares de interés en esta ciudad ahora hemos llegado al Museo Casa Diego Rivera el cual se hizo con la finalidad de difundir obras de este pintor mexicano este fue fundado en la Casa Natal de Diego Rivera un septiembre de 1975 está abierto de martes a domingo en una hora de 10 de la mañana a 7 de la noche y tiene un precio de 30 pesos en su interior vamos a poder ver más de 102 obras de este artista en donde hay 6 salas permanentes con varias exposiciones que quedaron en la zweite gravedad de pandemia y tiene un glasis de la gente Bueno viajeros, otra de las cosas que puedes hacer aquí en Guanajuato Es perderte en sus callejones Guanajuato también es conocida como la ciudad de los callejones Ya que tiene más de 3.000 pasajes laberínticos Imagínense, aquí vas a caminar por estos callejones Y vas a notar la arquitectura El colorido que distingue a estos rinconcitos Aquí hay muchísimos En un momento vengo caminando por un callejón Que se llama Callejón de Mollas Pero también hay otro como por ejemplo el de Cervantes Avedra El Potrero, entre muchos más Tú déjate perder y camina Porque te vas a enamorar de verdad Bueno viajeros, ahora nos encontramos en la Alhóndiga de Granaditas Un sitio bastante histórico en lo que es la historia de México ¿Por qué? Porque aquí fue una de las batallas bélicas más importantes de esta guerra Para ser exactos, el 28 de septiembre de 1810 Se da lo que se conoce como la toma de la Alhóndiga de Granaditas Esto por un héroe minero El cual pasó la historia por una acción que hizo La cual fue colocarse en la espalda Una loza que sirvió como escudo Para incendiar la puerta que estamos viendo aquí Y así dar paso al ejército insurgente en esta batalla Remontémonos a la historia En Querétaro se estaban dando las reuniones conspirativas Para iniciar este movimiento A cargo de Doña José Fortídez Domínguez Y así también como Miguel Hidalgo Y Ignacio Allende Pero lo que pasó fue que fueron descubiertos Y este mensaje tuvo que ser llevado a San Miguel de Allende Y posteriormente a Dolores En donde una madrugada del 16 de septiembre del año de 1810 El cura Miguel Hidalgo Y todo un ejército insurgente de aproximadamente 300 personas Dieron el grito de Dolores Este grito de Dolores En el cual se tocaron las campanas Cargo del campanero de la ciudad Y en ese momento también Hidalgo yendo a la cárcel A liberar a los presos Para que conformaran parte de este ejército Este pequeño ejército Aproximadamente de 300 personas Partió de la ciudad de Dolores Hidalgo Con dirección a Guanajuato Para esto el intendente de esta ciudad Resguardó a todos los españoles en esta lóndiga Justamente aquí Donde podemos ver esta puerta Donde se incendió Para dar paso a este ejército insurgente Que así iniciaría una batalla muy importante Que sería un precedente en la historia de México La lóndiga de Granaditas Es un estilo neoclásico Iniciada en el año de 1797 Y concluida en el año de 1809 Actualmente la lóndiga de Granaditas Este es el del Museo Regional de Guanajuato Este está abierto de martes a domingo En un horario de 10 de la mañana A 6 de la tarde Y tiene un precio de 60 pesos Este es el análisis de lainidad Que se european Aunquearius Aquí en Guanajuato también hay un castillo, así es un castillo el cual funciona como hotel, en este lugar te puedes venir a hospedar, puedes venir a pasar una noche aunque se dice que está un poco embrujado, es lo que dicen que se escuchan ruidos y hay unas leyendas de este lugar, pero también si no estás hospedado aquí puedes venir a visitarlo, puedes venir a las instalaciones y conocerlas, así que bueno en estos momentos nosotros venimos a conocer las instalaciones, estamos hospedados aquí, pero venimos a ver las instalaciones y a tomarnos una foto del recuerdo. Nada más, es un bonito hotel, el cual se llama Hotel Castillo, se ve bastante bonito, medieval el asunto amigos, así que 10 de 10. Viejeros, ahora llegamos a uno de los edificios más bonitos de la ciudad de Guanajuato, el cual es la sede de la Universidad de Guanajuato, el cual tiene una mezcla de diferentes estilos, el gótico, el barroco y el renacentista. Es un buen lugar que también tiene varias escalinatas para subir. La universidad también es hebre de algunos eventos en el celebrativo, ya que posee muchos museos, salas y espacios para estas actividades. La construcción de las escalinatas y del casco fundamental empezó el 4 de febrero de 1940 a cargo del arquitecto Vicente Urquiega Rojas. Dos años después fue inaugurado por el gobernador del estado José Aguilar Imaya y por el rector Antonio Torres Gómez. Finalmente la construcción acabó el 20 de agosto de 1955. Todas las escalinatas son 86 y al final podemos ver una frase emblemática que dice La verdad os hará libres. Ya estamos en la cima de estas escalinatas 86 para ser exactos. Nos encontramos ya aquí descansando un ratito porque caminar por las calles de Guanajuato es cansado pero muy bonito a decir verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha parecido el día? Ay, ha estado maravilloso. Desde aquí tenemos una increíble vista y sobre todo la arquitectura de la universidad es magnífica. De día como de noche vamos a poder disfrutar de esta bonita arquitectura de esta universidad. Ahorita ya es un poco como noche, ya cayó la noche en Guanajuato y vean nada más lo hermosa que se ve esta universidad de Guanajuato. Podemos ver el impresionante mirador del Quípila, se sigue viendo grandísimo y al lado una parte de la torre de la iglesia que también se ve hermosa. Amigos, vamos a bajar ya estas escalinatas. Conocimos la universidad de Guanajuato. Muy bonita por cierto. Sí, de hecho todavía se ve que hay varios alumnos que vienen a clases. Así es, así que amigos cuando vengan a Guanajuato, vengan a la universidad de Guanajuato, no hagan clases, vengan a conocerla. Se van a pasar. La universidad de Guanajuato Bueno viajeros, de igual manera en la noche, la ciudad de Guanajuato se floren increíble. Vean nada más aquí a mis espaldas, el Teatro Juárez que se ve espectacular. Aquí normalmente es donde salen todas las callejoneadas. Vean nada más que hermoso lugar, ya lo visitamos de día, pero de noche también vale muchísimo la pena venir. El centro histórico de Guanajuato es una locura. Vas a escuchar música por todos lados. Mariachi, norteño, estudiantinas. Sin lugar a dudas, muy buen ambiente. Es momento de disfrutar de las abusivas. Las últimas callejoneadas, las cuales son recorridos a pie que van por las diferentes calles, los diferentes callejones de esta bonita ciudad. Recorridos que van acompañados de las estudiantinas o tunas universitarias. Esta tradición de las callejoneadas se remonta al año de 1962, cuando un grupo de estudiantes empezó a conocer, a escuchar las canciones, la música de las estudiantinas de origen español. Por raíz de eso que surgieron las estudiantinas de la Universidad de Guanajuato. Para ser exactos, un 13 de abril del año de 1963 fue cuando la editaron. Y hoy en día pues ya dejaron un gran legado que se puede escuchar por las calles. De lunes a domingo van a existir estas callejoneadas en un horario de 7 de la noche, 8 y media y 9 y media. El costo es de 100 pesos y es que compras el vuelto anticipadamente y así lo compras. Después, en el momento es de 120 pesos. Así que bueno, ya estamos aquí en el Teatro Juárez. Aquí empiezan estos recorridos que duran aproximadamente una hora y media. Así que bueno amigos, vamos a disfrutarlo. Familia, mi nombre es Francisco Cabrera de la Estudiantina Imperial de Guanajuato. Los invitamos a recorrer la tradicional callejoneada, que son los callejones más importantes de la ciudad. Acompañados con música española, música mexicana, de todo un poco. A que se olvide un rato de los problemas. Recorremos lo que es los callejones con la historia, donde se dieron los primeros entremeses cervantinos. Finalizamos lo que es cerca del Callejón del Beso, reviviendo esa hermosa historia del Callejón del Beso. Desde un inicio hasta el final, los ponemos a interactuar con la Estudiantina. A que se olviden de los problemas. Si tienen deudas, cualquier de todos se van a olvidar. Pero en un momento agradable, el recorrido vale la pena. Dura una hora a 15 minutos. Pero realmente vale la pena vivir a la ciudad de Guanajuato y recorrer una callejoneada con la Estudiantina Imperial de Guanajuato. Nos encuentran aquí los 365 días del año. Horario estelar 9.30, recorrido especial. Únicamente con la Estudiantina Imperial de Guanajuato. Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando te alegra, cielo y solito los corazones? Ahora sí ya va a empezar el recorrido por los diferentes callejones aquí de Guanajuato. Vámonos detrás de la Estudiantina. 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 ¡Vámonos detrás de la Estudiantina Imperial de Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! 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 pasamos llegó el momento romántico de la noche El hombre le regala rosas a la mujer, Flores, escuchando unas bonitas canciones románticas. Y la mujer, ¿qué me diste? ¿Qué me diste? Me dijeron que son listones que se ponen de lado, más cerca del corazón, que es para simbolizar cuando una mujer le llevaba serenata. Esta mujer, si aceptaba a la persona que le llevaba la serenata, le da uno de sus listones del cabello. Mira, pues aquí ya lo tenemos, amigos. Ya bien marcado, ya marcaron el ganado. A perderme, perderme después. La última, la última. No puedo evitarlo, y quiero evitarlo. Hermoso cariño, que yo no la deseo amar para mí. Entro en el camino, el señor de mi destino, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. ¡Horzado en el camino, el señor de mi destino, era rodar y rodar y rodar. ¡Horzado en el camino, el señor de mi destino, era rodar y rodar y rodar. ¡Horzado en el camino, el señor de mi destino, era rodar y 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 rodar. Es increíble, muchas risas, muchos gritos y yo muy feliz con mis flores. Es muy romántico el asunto, hay un momento en el que se pone muy romántico. Y bueno amigos, aquí ya estamos. Hay un puestito justamente arribita de donde está el callejón del beso. Aquí venden tacos de bistec, venden también gringas. Y pues bueno, aquí vamos a disfrutar de unas gringas que nos vamos a pedir a nuevo. Por lo menos de este lado ya tenemos nuestra gringa, la ponemos de bistec, 40 pesos cada una. Y bueno, vamos a ordenar. Frida se pidió unos tacos de qué? De bistec. Ok. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Sin lugar a dudas, Guanajuato es una ciudad que enamora y cautiva a todo visitante que viene a este lugar. No por nada es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y no por nada es la capital cervantina de América. Así que bueno, por esta y más cosas, Guanajuato es un lugar que te enamorará. Aquí ya estamos con Frida. ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste? Me la pasé increíble. Es una ciudad muy romántica, muy bella y con muy buen ambiente. Así que sí, pues no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en un próximo video y adiós.